¿Qué es la tecnología? Buenos días, hablar hoy en día de tecnología es hablar fundamentalmente de procesos de innovación para la agricultura de nuestra América y de nuestros países que permita marcar un punto de inflexión en el desempeño y en el comportamiento eficiente del agro de las Américas. Necesitamos con urgencia una alta dosis de ciencia, de tecnología, pero también de pragmatismo y con ese espíritu hemos venido desarrollando e identificando tecnologías hoy accesibles, de gran dinamismo en cuanto a su propia transformación, asequible a cualquier tipo de productor y cada vez a costos mucho más bajos y sobre todo muy eficientes para reducir costos de producción, para hacer un uso amigable de los recursos tierra, agua, bosque y muy particularmente para incrementar la producción y la productividad. Ahora seremos testigos de la difusión que del uso de distintas tecnologías muy innovadoras se está haciendo y se está promoviendo a lo largo y ancho de nuestra América y del mundo en general. Hablamos de la tecnología de los drones que hoy por hoy a un costo sumamente accesible en relación sobre todo con los beneficios que proporciona, es una de las tecnologías rompedoras para lograr ese punto de inflexión que enrute al agro para el desarrollo sostenible de la productividad y de la competitividad. Los drones hoy nos permiten una serie de informaciones como la estimación de la densidad de población en la producción de plantas y vegetales y de otros cultivos como la caña, como el cacao, como el café, como el maíz, el arroz, trigo, etc. Nos permite también ver e identificar con precisión el estrés hídrico que estos cultivos puedan tener, el nivel de afectación de plantas y otras enfermedades en la parcela, así como los niveles de fertilización requeridos y con todo ello el productor tiene información muy rápida que se eleva la nube a través de la toma de imágenes. Agribotic lleva más que todo años en el mercado procesando imágenes, ahora pues utiliza los drones como plataforma para tomar fotos en cultivos y así ofrecerle a los clientes finales, usuarios, productores, agricultores, una tecnología que rápidamente les hace un monitoreo del cultivo, les detecta problemas, les indica dónde están sus payas en el cultivo y rápidamente pueden tomar decisiones agronómicas para corregir problemas preventivos en el cultivo. En este caso vamos a utilizar para el vuelo de, en el de Incultivo de Arroz vamos a utilizar un drone enduro tipo quad coaster de hélice que tiene una capacidad de autonomía de 25 minutos, con esos 25 minutos por cada vuelo vamos a sobrevolar 60 hectáreas de cultivos en el cual el drone va a tomar más o menos un promedio de 400 a 500 fotos, esas fotos luego se van a colectar en una memoria que van a ser subidas a la nube para que Agribotic junto con sus técnicos nos entreguen los resultados de la salud del cultivo del arroz. Agribotic en Panamá ha tenido más que todo experiencia con cultivos como caña, arroz, piña y seguimos avanzando en explorar nuevos cultivos como el banano, los cítricos, sin embargo la experiencia que tenemos a través de Latinoamérica y del mundo es haber más de 20 cultivos que son de más que todo uso extensivo, por ejemplo el maíz, la soya, los viñedos, el sorgo, este tipo de cultivos que son de grandes extensiones para agributos importantes donde ya el cliente se le dificulta lo que es el monitoreo de cada parcela. Aquí en Panamá la experiencia ha sido más que todo con cultivos tradicionales del área que estamos colectando, en este caso el arroz. Aquí viene el despegue manual, yo lo controlo simplemente moviendo esta palanquita que ven acá para darle pues altura. Él debe ser automático realmente, con seguridad solamente. Espera que el señor, para evitar cualquier encuentro cercano. Claro, que se ve la habilidad de los huevos. Ahí el despega, ahora que está por arriba de las líneas, yo solamente muevo una alta larga y el cambio a modo automático y ahí ya solo se va a hacer munición. Otra de las tecnologías también muy innovadora es la bandeja israelita por medio de la cual es muy posible recuperar el agua del medio ambiente, especialmente en el sereno, que pueda conducirlo hacia el tronco y hacia las raíces, haciendo una optimización del agua y que por lo tanto sus resultados, que también han sido ampliamente comprobados, permite un desarrollo muy sano, frondoso, virtuoso y sobre todo vigoroso de las plantas y los árboles. La bandeja Supergrove, el producto que representamos, lo tengo aquí en mis manos, lo presento de inmediato, es un producto que se creó en el Reisman Institute en Israel. Israel es un país reconocido globalmente por el desarrollo tecnológico aplicado a la agricultura y reforestación. Y el producto es una prueba de ello. Se desarrolla ya, el fin principal, el objetivo inicial de la bandeja es aprovechar mejor el agua. Un tema sumamente relevante hoy día, mucho en la región con el tema del fenómeno del niño y obviamente en general, en todo el tema agrícola. La bandeja, explico detalladamente qué es lo que hace, aquí se podrá notar claramente cómo se entenderá su uso. Tiene un área de desprendimiento, por el cual uno lo mete y lo pone en la base, sobre el suelo, alrededor de la planta, que va en esta posición. Se aplica principalmente a plantas tipo arbolitos o plantones de un tallo central único. Y funciona así, toda el agua que caiga sobre la bandeja, ya sea de lluvia en general o de sistemas de riego, aquí está el espacio, las aperturas para poner las mangueras, va a caer sobre la bandeja, ser recogida y a través de los canales dirigida hacia el centro de la planta. Lo que a simple vista demuestra que es un aprovechamiento mejor de toda el agua que cae alrededor de la planta. Necesitamos limpiar el área para el dedo. Esto lo hacemos una vez. Ponemos la bandeja. Ahora, esto depende de su sistema de irrigación. Si tienes sistema de irrigación por tubos, puedes ponerla de abajo o de arriba. La bandeja está lista. Mira la diferencia en color. Se tira luz también de abajo. Entonces, solamente ponelos. Cúbrela con piedra. Y listo. La bandeja sin agua no va a ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes usar de aquí con irrigación. Todo lo que está accesible, salga afuera. Y listo. Pero aparte, eso tiene otras varias particularidades. Una es su... Por la parte inferior, el agua que por evaporación de la tierra se condensa sobre la superficie, igualmente será canalizada en la parte inferior hacia el tallo central en la planta. Por otro lado, se puede notar la diferencia de colores. La superficie tiene un tono ligeramente reflectivo, plateado. La parte inferior es negra. Este color tiene en sus componentes incluso tiene material reflectivo que hace que la luz solar se refleje hacia la planta desde la parte inferior. Teniendo nuevas ventajas sobre la planta. Por otro lado, el color negro y el aire que se mantiene debajo de la bandeja crea un microclima. Esto va a permitir que la temperatura en general de la tierra y el nivel de humedad se mantenga constante y en óptimas condiciones para la planta. Una ventaja extra que trae la bandeja es en toda esta área donde no va a pegar el sol no van a crecer las malezas. Entonces, esto representa un ahorro en el uso de herbicidas, un ahorro en la mano de obra ya que hay que hacer mucho menos trabajo de limpieza manual. Hemos tenido buena respuesta en áreas con suelos arenosos, que es donde sabemos que el agua básicamente es muy difícil aprovechar el agua de lluvia. Ahí hemos tenido buen feedback tanto de las personas como lo hemos visto con otros ojos el impacto que tiene esto en el crecimiento de las plantas. Y por último, tenemos el tema de agricultura de precisión bajo condiciones absolutamente protegidas y manejables como es la agricultura vertical de amplio desarrollo en el mundo especialmente en países como el Japón, Holanda, Taiwán y otros países que han venido desarrollando Estados Unidos por supuesto y aquí en Panamá. El uso del manejo de hidroponía no se usa más tierra, no se usa más rayos solares, se usan las luces LED y todo absolutamente hermético que permite bajo una buena fertilización producir de manera muy dinámica, muy productiva amplias cantidades de distintos productos del sector agrícola, mantiene una alta rentabilidad en la producción, permite no usar fertilizantes por la inocuidad total que este tipo de tecnología está utilizando y que también potencia las capacidades de ofertar los alimentos que desde ahora y los próximos 50, 100 años el mundo va a estar reclamando. La finca vertical es donde se está produciendo alimentos en un espacio herméticamente cerrado a donde a través de computadoras nosotros podemos controlar la temperatura, la humedad, el CO2, la ageración a las raíces, en sí, todo el ambiente a través de software y computadora a donde podemos entonces optimizar el crecimiento de las plantas. Siendo que está en un espacio herméticamente cerrado, no entra bacterias, no entra enfermedades o plagas y entonces producimos un producto altamente nutritivo y sin pesticidas, algo que hoy en día el consumidor está exigiendo en los productos. La empresa inició esto hace casi cuatro años investigando el desarrollo, desarrollando lo que es la finca vertical. Como ustedes van a ver, nosotros producimos del piso al techo en niveles a donde nosotros maximizamos el espacio, dejamos de producir en lo que es campo tradicional o invernadero en metros cúbicos, digo metros cuadrados y empezamos a producir en metros cúbicos. Así nosotros podemos producir, dependiendo de la altura del techo, podemos producir en cinco niveles, diez niveles, veinte niveles y maximizamos el uso del espacio. En la finca Vesticar, si nosotros sembramos mil semillas, nosotros vamos cosechar mil plantas. En tradicional, por todos los problemas que hay, si nosotros sembramos mil semillas, bajo las mejores condiciones que puede existir, no vamos a cosechar mil plantas. Ahí solamente estamos teniendo un ahorro significativo, más todos los productos, como hablé, que es libre de químicos y pesticidas, un producto mucho más saludable para el consumidor. Nosotros ya estamos en la fase de comercialización de los productos, ya estamos aquí en Panamá en varios supermercados. La demanda por los productos, por su naturaleza, de que es más saludable y más nutritivo, es una demanda muy alta. Enseguida que llega el producto al mercado, al día siguiente, ya no hay. Entonces, estamos expandiendo toda nuestra operación actualmente. todo empieza por la semilla, a donde la ponemos aquí en el sustrato que se llama Oasis Plug. Aquí lo dejamos una semana y entonces que llega a este punto, como ya ve, ya están saliendo sus raíces, ya tiene la tercera, ya está saliendo la cuarta hoja real. Entonces, después de esto, hacemos el trasplante a lo que es la tina, a donde usamos lo que es la hidroponía a bajo concepto raíz flotante, a donde se queda el agua ahí y entonces en 30 días cosechamos y lo que hacemos es que el agua no se bota, el agua lleno de nutrición no se bota. Nosotros reciclamos unos tanques, tomamos las medidas, entonces elevamos la nutrición a 100% y la rehusamos para otro ciclo de cosecha. Aquí estamos en lo que es nuestro centro de investigación y desarrollo. Aquí es donde nosotros estamos investigando distintas variedades de lechugas, estamos experimentando distintas recetas de luz, la receta de luz es la combinación de luz, si notas hay distintos colores que estamos implementando, cada uno de estos hace un efecto a la planta, la hace producir más robusta, la hace producir con mejor textura y también con mejor sabor. Es uno de los temas que los clientes, los consumidores lo han dicho que el sabor de la lechuga es como ninguna que han probado. Todo eso ha sido las combinaciones de luces. Lo otro que estamos implementando son las distintas fórmulas de recetas de nutrición, la hidración, la temperatura. En sí, este es un centro de investigación donde constantemente estamos desarrollando y mejorando lo que ya nosotros estamos comercializando. También ya estamos experimentando lo que es fresas, melones, pepinos, sandías, en sí, un sinnúmero de productos que estamos desarrollando para entonces llegar con esos productos al mercado. y todo bajo el mismo concepto. Se produce del piso al techo en niveles, se produce sin químicos, sin pesticidas, en sí, un producto altamente saludable. Aquí, como ve, todo lo que usamos es a base de la hidroponía vertical, a donde nosotros no usamos tierra, es agua, y lo interesante de la finca vertical es que nosotros podemos reducir el consumo de agua hasta un 85% sobre lo tradicional. Si ustedes notan aquí, las raíces están dentro de una solución nutritiva. Cuando la planta tiene sed, toma agua, y cuando tiene hambre, absorbe la nutrición. Y eso se mantiene aquí durante el tiempo, el ciclo de su desarrollo. Los otros factores de la finca vertical es que acelera el proceso de semilla a cosecha. En el campo tradicional, una lechuga, dependiendo de la variedad, puede tomarse entre 70, 80 días, dependiendo de la variedad. Aquí en la finca vertical, después del tramplante, nosotros podemos cosechar la lechuga en 30 días. Eso lo permite hacer 12 ciclos al año, porque controlamos todo. Podemos decir que este producto está listo para cosechar. Que este se va a cosechar la próxima semana. Ok. Por efecto de las luces, tú la ves media roja, pero si la ves aquí de este lado, es verde con un poquito de roja, que es una variedad que estamos nosotros utilizando en el mercado. y los clientes de verdad le está gustando mucho. Pero por efecto de las luces, está viendo como que si la lechuga está toda roja, pero es verde con rojo. Este conjunto de ejemplos de tecnologías que son muy innovadoras son las que vamos a desarrollar en el curso que estamos divulgando y difundiendo desde el ICA en alianza con empresas innovadoras que han puesto al servicio de los productores y las productoras de América Latina y el Caribe su tecnología para que ésta sea adecuada a las condiciones concretas y específicas de cada una de nuestras localidades. Muchas gracias.